Hola, en el video de ayer me pidieron que hiciera un slime de color naranja Si quieres que haga un slime con tu color favorito, escríbelo en los comentarios Y vamos a empezar agregando Pegamento blanco Vamos a agregarlo todo Ahora vamos a pintarlo Este es un color que me gusta mucho Dale like al video si es también tu color Y ahora vamos a agregar agua Bastante Vamos a mezclar Vamos a mezclar Otro poquito Tú puedes usar el activador que tengas Yo voy a usar detergente en polvo Como ya saben En agua Y vamos a agregarlo Poquito a poquito Recuerda que hay marcas que funcionan y hay otras de detergente que no funcionan Y se forma de una Muy rápido Vamos a mezclar y mezclar hasta que esté nuestro slime Otro poquito Otro poquito de detergente Mezclamos Y ahora vamos a mezclar con la mano Ya masamos, ya masamos hasta que esté listo Y ahora vamos a mezclar Y ahora vamos a mezclar Y ahora vamos a mezclar ¡Suscríbete! y así de tanto mezclar y mezclar nos queda un slime muy bonito y suave dale like al vídeo y comenta si te gustó quedó enorme y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los saluditos del día de hoy son para Valeria Hernández, para Salomé, saluditos a Lugiana, a las aventuras de Mariana, a Ruth Valverde, a Arianna Rojas, a Josefina, Angelina Josefina, Belén Berrueta, a Natacha Beltrán, a Cristel Casanova, a Rosy Palma, saluditos para Ali Hernández, para Romina Rangel, para Marisela Coni, para Mildred Cárdenas, saluditos a Rosa Tello, saluditos para Marían Ariza, para Erika Janín, para Belén Berrueta, saluditos para Mati Godoy, para Lucero Niño, para Marcela, saluditos a Daniela, a Liliana, a Denis, saluditos a Alexandra, a Ludicrespo, saluditos para Andrés, para América Salas, para Alison Saciga, para Sofía Nieblas, para Laura Sofía, saluditos para Cristian, para Sofía Martínez, saluditos para Ferbo Casina, para Roxy Luber, para Fátima Molina, saluditos a Ángel Luis, a Brenda Garza, a Katy Alvarado, a Sayuri Álvarez, saluditos a Nasli, a Jimena Castillo, a Danae, saluditos para Ruth Aquino, para Kenia Ramírez, para Mabelin Sánchez, para Fátima Molina, para Sandra Capaya, para Amy de los Milagros, para Sandra Ferrero, para Sofía Nieblas, para Brittany Marisol, para Ana Díaz, para Andrea Villagómez, para Tania Valencia y para Juliana Sierra. Esos son los saluditos por el día de hoy, si quieres saluditos recuerda comentar mis videos con tu nombre y apellido, recuerda visitar mis otros videos, subo videos todos los días, así que nos vemos mañana. ¡Gracias!